Tenemos muy pero muy buenas noticias para toda la comunidad de caspa, se vienen avances importantes en el ecosistema, en el vídeo del día de hoy vamos a estar platicando obviamente sobre los mismos, sobre la actualidad del mercado de criptomonedas y sobre alguna que otra monedita relacionada también con caspa, es lo que vamos a estar viendo durante este vídeo Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders CoinEx haciendo más fácil el trading de criptomonedas Muy bien mandita, para comenzar el vídeo del día de hoy vamos a estar platicando de la actualidad del mercado Sí, primero vamos a hablar de Bitcoin, un breve repaso y luego de lo que se trae caspa que ambas noticias creo que están muy pero muy buenas En el caso de Bitcoin, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? ¿Te acordás que bajaba un poco el precio de Bitcoin? Y todo esto siendo un poco el reflejo de la intención de compra que tienen en los ETF Vamos a ver aquí esta gráfica que nos comparten aquí en una página esta que se llama Farside Entonces, ¿qué pasaba? En los dos días anteriores, el 8 y el 9 de abril, el mercado había tenido salidas netas en los ETFs O sea que eran más los ETFs que se vendían, que esto se ve reflejado después en una venta de Bitcoin Dos días seguidos, 223 millones, 18 millones el día 9 Y por esa razón el precio de Bitcoin, como vemos acá del día 8 hasta ayer en la mañana, caía Otra data que no salió muy buena en Estados Unidos ayer en la mañanita Fue el tema de la inflación, venía un poco más alta de lo que esperaba Y lo cual también le va diciendo al mercado que probablemente el recorte de las tasas de interés No sea tan próximo, ahí estamos hablando del tío Powell, ¿no? Que siempre viene con el tema de las tasas de interés Muy bien, de momento ahí el mercado reaccionaba no muy bien Se nos fue para abajo, mucho pánico, 67.500 para el precio de Bitcoin ¿Qué pasó, banda? El día de ayer, cuando ya salía toda la data de los ETFs Ayer fue el día que Grayscale, quien viene vendiendo más Bitcoin Ha vendido menos, mira, siempre venía vendiendo 150 millones, 300, 190 Fue el día desde que empezaron los ETFs que Grayscale vendió menos Y el resto de los ETFs, como estás viendo aquí Salieron luego con cada uno con sus compras positivas Y que tuvieron un total de una entrada de 123 millones de dólares Todo esto se ve reflejado de dos maneras La primera es que fue un día positivo para los ETFs También Bitcoin reaccionó, como siempre, a lo contrario que piensa el mercado El mercado empezó a caer por el tema de la inflación Bitcoin hizo lo contrario Bitcoin puede servir como una forma de protegerte tú contra la inflación Y también se empieza a intuir que Grayscale va a empezar a cansarse de vender Bitcoin Ya están viendo que el precio literalmente sigue y sigue subiendo Hay intención de compra también por parte de los inversores Y por lo mismo, hey, ¿qué harías tú? ¿Seguís vendiendo Bitcoin? ¿Sabiendo que el halving está a la vuelta de la esquina? Sabiendo que estás vendiendo el Bitcoin todos los días Que 200 millones, que 150, que 300 Y hay alguien del otro lado comprándotelo de una Y yo creo que también a veces hay que reflexionar Por más que uno traiga buen profit Pero si el mercado está dando todas Señas o intenciones de seguirse de largo Tampoco es que vas a vender tu activo principal que te está dando la mayoría de las ganancias Entonces creo que esto es lo que ha reaccionado al mercado De manera positiva Bitcoin en 70 mil dólares nuevamente Y ya para finalizar con Bitcoin Como ves, tenemos casi más de un mes Lateralizando en esta zona de los 68 mil dólares Guión 72 mil Se nos viene el halving Faltan unos 8 días Mirá, entras a la página de la Mempool Al apartado de halving Halving en 8 días, 11 horas No es que Bitcoin va a subir el día del halving Y ese día va a parar de subir No, pero ya Lo que va a ser la emisión de Bitcoin Se va a reducir a la mitad Ya con eso es más que suficiente Para empezar a pensar que sí Ahora se le podrá especular al halving de diferentes maneras A la baja, a la suba Que esto, el creador de mercado lo va a mover Claro que sí No estamos aquí para predecir si va para arriba o para abajo No es mi intención Si no mi intención es decirte que Si vas a invertir como marca el manual En el caso de Bitcoin tenés que ir a mediano o largo plazo Y si estás pensando en Bitcoin en 4 o 8 años como mínimo Lo que pasa en el halving te va a dar igual Pero el halving como evento En donde se reduce la mitad de la emisión de Bitcoin Sí, eso es muy importante Entonces, tenerlo en cuenta Y no solamente eso La dificultad de Bitcoin acaba de aumentar un 3.92% Estamos en el máximo de la dificultad En la minería de Bitcoin ¿Qué significa esto? ¿Qué? Sigue y sigue entrando Hashrate a la red de Bitcoin ¡Ey, super! Es que cantidad ya están vendiendo los equipos de minería por el halving Sí, cantidad Lo estará vendiendo el que no está pensando lo que va a ocurrir Porque lo que dice la data Es que no dejan de conectarse más mineros El que te está vendiendo ahora los equipos de minería de Bitcoin Vaya a saber qué es lo que se le está pasando por la cabeza Vienen de hace meses vendiendo Pero bueno Quedará en ellos Ahora sí, la datita para toda la tribuna La barra brava de Caspa Que hoy sí tiene que venir a alentar A alentar la barra brava de Caspa Shai Deye Shai creo que se pronuncia Es uno de los principales devs de Caspa Casplex Es un proyecto financiado por Caspa Kef Para implementar el Caspa KRC20 Similar al RC20 Me reuní RC20 de la red de Ethereum Me reuní con el equipo por una sesión agradable En la que presentaron su trabajo Y realizamos lluvia de ideas Sin embargo Yo o cualquiera de los desarrolladores E investigadores Core-Rust No estamos involucrados en su desarrollo Por lo que no me corresponde divulgar ningún detalle Lo único que me siento cómodo Es decir Que no te vas a decepcionar ¿Ok? Y aquí también El equipo de Caspect Anunció que pronto llegarán proyectos De ecosistemas basados en Caspa KRC20 Lo que generó muchas preguntas Sobre cómo se hace Y en qué etapa de desarrollo de Caspa Lo importante ahora es que Casplex Es legítimo Esperando detalles de ellos Y de DeShay Y de Caspa ¿Entienden que Esto también va a representar Para Caspa Que se venga todo el tema De los contratos inteligentes? Ayer hablábamos Por ejemplo De lo que tenía El desarrollo que tenía Alephium ¿Viste? Todo lo que te mostré En el video de ayer Bueno Esto viene siendo la antítesis Lo contrario ¿Viste? Alephium Tiene todo armadito Faltaba ya la llegada de LASIK Y todo lo que se viene En cuanto a Hashrate Caspa es lo contrario Tiene todo el Hashrate Todos los ASIC Todo funcionando Que muy bien hemos visto En el canal Y le faltaba la otra mitad De tener toda la parte De los contratos inteligentes Finanzas descentralizadas Y todo lo que puede incluir Bueno Es lo que van a sacar Ahora en Caspa O sea que También Parece que Yo creía que no Pero parece que Caspa También quiere Empezar a competir Con otros ecosistemas En este caso Quizás con Alephium Quizás es una competencia sana No todas las competencias Son ahí De ir y tirarse los pelos ¿No? Tipo barra brava ¿No? No, no Hay otro tipo de competencia También que es sana En donde al final Nosotros como usuarios Y también como holders De muchas de estas monedas Somos los que terminamos ganando Más de Caspa Damas y caballeros Caspa por fin Está aquí Rust Caspa ahora está Oficialmente En beta abierta Imitamos cordialmente A todos participar No sin antes Leer atentamente El comunicado Bien Boom Beta abierta Beta abierta Casplex Ok Mostraron ahí La fotita también Esta noche Es verdaderamente histórica Inolvidable La explosiva participación Y el entusiasmo De todos los De todos iluminaron Todo el recinto Realmente se sintió Como es reconfortante Bla 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 Familia Caspa Bien Están dando con todo A caspita Ahí están Parte del equipo De desarrollo Muy bien Muy bien Caspa Felicidades a todos Los holders de Caspa Y que ven ahí Avanzando Caspa Bien están con un case cero Muy bien Muy bien Caspa Y lo están haciendo Están encarando Para adelante Como debe de ser Creo que eso es Lo más importante Que vayan Para adelante Ok Parte de lo mismo También esta cuenta Muy buena Por si la quieren seguir También en Twitter El ecosistema de Caspa Parece llegar Antes de la mayoría Que esperaba KRC20 The Apps DeFi Memes Ok Todo está trabajando Cuando todos vienen Al Caspa Ecosystem Va a ser nada menos Que increíble Ok Y obviamente aquí Un tweet De Jonathan Zampolski Y también El Satoshi Nakamoto Pero de Caspa Bien Me parece genial Por Caspa Todo lo que está trayendo Quiero mostrar rápidamente Aquí en el apartado de Caspa ¿Te acordás que hemos hablado Muchas veces en el canal De la regla de Caspa De los 60 días? Si mira Caspa Desde el último máximo Que tuvo Ya están pasando Casi 60 días Y estos 60 días Se cumplen El 20 de abril Para Caspa El precio de Caspa Mira como ya empezó A lateralizar Ya no quiere caer Tanto más Están surgiendo Todos estos rumores Que estás viendo Ahora aquí en pantalla Conmigo Y probablemente Caspa Se pueda venir El guiño guiño letal Nuevamente ¿Ocurrirá? No lo sé Rick Lo que me llama mucho La atención Que si te pones a ver Es muy cercano También el 20 de abril A la fecha tentativa También del halving De Bitcoin O sea que para el halving De Bitcoin Esto va a estar picante No solamente Del aspecto De lo que pueda ocurrir Con Bitcoin Sino para muchos de ustedes Que son seguidores Aquí del canal Y que pasamos hablando De este tipo de criptomonedas Caspa Se va a poner también Picante Que bueno Que vamos a estar Que diversión Que vamos a tener Ahora en el mes de abril Bandita Miren que esto Ya estamos ahí Del halving Todo esto El mercado va a estar movidito Diversión No va a faltar Bien por Caspa Hablando de Caspa Una monedita Que se mina Similar A Caspa Estamos hablando Ni más ni menos Que de Cedra Cedra Ha anunciado Mira acá Bien simple Vamos a quitarle El volumen Cedra Ha anunciado Que se va a listar El Mexi El 15 de abril Como estás viendo Ahora en pantalla Si te querés Ahí adelantando Te voy a dejar Como siempre ahí Si te querés Crear la cuenta De Mexi En la descripción Y qué pasó Y qué pasó Con Cedra Super Mira lo que está pasando Con Cedra Cuidado con el FOMO Extremo En momentos Inoportunos El FOMO Extremo Se está apoderando De Cedra Y bajo ese tuitazo Y esa noticia Pues el Caguagún Inminente Qué pasó con Cedra En las últimas horas Ha subido Un 60% De precio Cuidadito No te fomes Pensá En lo que pueda Significar esto Ya ha subido Un 60% No te desesperes Fijate a ver Cómo pueda Continuar Cedra La buena noticia Cedra Se mina En el mismo algoritmo Que Caspa Ok Es Heavy Hash También Y todos los que tengan Mineros de Caspa ASIC de Caspa Pueden minar También Cedra Esto también Contribuye A todos nosotros Que somos parte De la comunidad Minera Ok Entonces que haya Otra monedita Heavy Hash Que le esté yendo bien Perfecto Podés minar Caspa Podés minar Cedra También está Bugna Banda Está lindo Ok Cuando las cosas salen Y nos va bien a todos Que es lo que siempre Aquí en el canal Les deseamos a ustedes Que nos vaya bien a todos No es que Ah miren Les voy a mostrar un video De cómo gané 100 mil dólares Y no no Invirtiendo 5 mil No no Acá es algo que todos lo vemos Lo estamos aquí presenciando Y si nos va bien Perfecto Si se puede minar otra moneda Bien Si tenés el ASIC Y la podés conectar El más moneda Genial Perfecto Mandita Para ir concluyendo Con el video Del día de hoy Espero que todo lo que hemos platicado Te haya servido De utilidad Vamos a ver Cómo termina En el día de hoy El tema de los ETF Con Bitcoin Qué tal les va A ver si Blarrock Ahí suelta un poquito La billetera El día de hoy Y el resto del mercado Está a la expectativa De lo que haga Bitcoin Creo que en estos días De aquí al halving El centro de atención Salvo algún ecosistema Como ahora Tipo Cedra Pero el centro de atención Va a ser Bitcoin Se va a empezar a hablar Solo de Bitcoin Entonces Mucha atención con eso Bandita Atenti Si te gustó la info No olvides de Ayudarme con tu poderoso like Nos vemos en la noche En el directito Vamos a estar aquí en el canal Platicando de todo esto Y no me queda más nada Que decirte que Muchísimas gracias Por haber venido A este video Nos vemos En un próximo Bye bye Cuando se trata De almacenar Mis criptomonedas De forma segura Elijo Las wallets De 1K Las mismas Destacan por su diseño Practicidad Y soporte Para una infinidad De criptoactivos Son de código abierto Lo cual me garantiza Seguridad Y compatibilidad Lo mejor de todo Es que puedes utilizar El código super En su tienda Y obtener Un 5% De descuento En todas tus compras Con envío A nivel mundial 1K La billetera Cripto De código abierto En la que confían Millones de personas